Hola chico niña, yo tengo un halo ¿Un regalo de qué? De la princesa ¿Un regalo de las princesas? Sí, ten, ten, ten Ábrelo, ábrelo tú, es tu regalo Vamos a abrirlo, muéstranos Ábrelo, ábrelo Wow, esto es Un pinipol Un pinipol Bravo Muéstranos, Luchy Me gusta mucho amor Me gusta Muéstranos, muéstranos Bien Espera que lo voy a leer A ver, a ver ¿Qué me tocó? Este no, este no me tocó Qué pena Este sí me tocó bien Wow Luchy, yo, Ali, ya Ya, lo vamos a abrir, dame un segundo Ya, ya Bien Mua 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 ¡Suscríbete!